hola mi gente le habla baby ranks estamos en una de las páginas más importantes también del género que se llama el género puntocom junto a los cangri aquí se pautan los dos cangri solamente así que ya tú sabes por eso estoy aquí saludando a mi cangri el cubano el sentimental tú sabes que mucho cariño aquí de parte de touchdown music vr music así que tienen que estar pendiente a lo nuevo que vengo con mi disco que se llama on ending y voy a tener un mistake que se llama welcome back party así que tienen que estar bien pendiente son baby rank is coming soon así que you know what we do my love my heart is for you baby ranks let's go